Noche de locura otra vez Estás listo para acciones La calle te llama, susurra andando Disparo adicto, te está buscando Nodo fuego tan caliente Todos los ojos en ti de repente Baila hasta que no puedas más Este ritmo no lo dejas atrás Disparo adictivo en mi corazón Sentido intenso, pura emoción Baila hasta el suelo sin control Disparo adicto en cada rincón La música nos envuelve sin parar Cada paso nos hace volar La noche es joven, no tiene fin El disparo adicto, esto está aquí Las luces brillan en la pista Cada movimiento una conquista Siente el ritmo en el alma ya Disparo adictivo te llevará Disparo adictivo en mi corazón Le estigo intenso, pura emoción Baila hasta el suelo sin control Disparo adicto en cada rincón Disparo adicto en cada rincón La luz se brilla en la pista Cada movimiento una conquista Siente el ritmo en el alma ya Disparo adictivo te llevará Disparo adictivo en mi corazón Le estigo intenso, pura emoción Baila hasta el suelo sin control Disparo adicto en cada rincón Disparo adictivo en cada rincón Disparo adictivo en la pista